Hackerñol. Hackers en Español. Bueno aquí voy llegando a la playa Después de tres horas de viaje Fíjate que hasta buscando por toallas He encontrado la tienda de skateboarding de Santa Cruz Y me he comprado una toalla de ahí Y nada ahí está. Luego me meto cuando me pongo al bañador ¿Está grabando? Sí. ¿Qué? Mirata Hacker Chica ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!